Comienza ahora, la caminata de la fe Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes, grande orçamento Nosotros estamos en la caminata de la fe hacia el monte Carmelo en la gran hoguera santa Que es la gran oportunidad para cambiar la historia de su vida El monte Carmelo fue el lugar donde el profeta Elias hizo un gran desafío con el pueblo Había en Israel una sequía por más de tres años Faltaba lluvia, había hambre, sed, miséria Y todo el pueblo de Israel estaba culpando, responsabilizando a Dios por aquella situación El rey de Israel que se llamaba Acab, en la época echó la culpa en Dios y en el profeta Elias Como si él fuese el responsable por todo aquello que Israel estaba pasando Y cuál fue la reacción del profeta Elias delante de todo aquello Él hizo un gran desafío diciendo Él habló con el rey Acab y diciendo Llame a todos los profetas de Baal Y reúnam-se en el monte Carmelo Y vamos hacer una prueba El Dios verdadero va a responder con fuego O sea, para decidir aquella situación Porque el pueblo de Israel Ellos estaban divididos entre dos pensamientos Por esta razón, por esta razón Elias dijo Si el Señor es Dios, seguidle Y si Baal, id en pos de él Y el pueblo se cajó Quedaron cajados delante de aquella palabra El pueblo no respondió palabra ¿Por qué? Porque muchos estaban divididos Como en los días de hoy Muchos están divididos Entre lo que el médico le dijo Y entre lo que la palabra de Dios dice Respecto a su salud Muchos están divididos Entre luchar por el matrimonio O desistir Outros están divididos Entre buscar a Dios Al Dios vivo O permanecer en su religión O en la religión de sus padres O en el espiritismo O sea, están divididos Entre dos pensamientos Yo quiero que usted entienda Mi amiga y mi amigo Que no estamos aquí lanzando piedras O criticando alguna religión No Y mucho menos A los profesionales de la salud Porque nosotros como iglesia Como pastores Siempre aconsejamos Al pueblo Que nunca Deje de consultar A su médico Pero Lo que nosotros Estamos colocando Aquí delante de usted Todos los días Es la verdad Es una propuesta Es la palabra de Dios O sea, es un desafío Que proponemos a usted Delante de lo que usted Está pasando Y enfrentando Porque si Dios Es Dios Él tiene que manifestar Su poder Lo que no podemos Acceptar Es creer en un Dios Y esta creencia No trae Ningún resultado A nuestras vidas No, no podemos Aceptar Por eso Elias Convocó a todos En el monte Carmelo Y hizo un desafío Diciendo Invocad Luego vosotros El nombre De vuestros Deuses Y yo Invocaré El nombre Del Señor Y el Dios Que responda Por medio De fuego Este Es Dios Y el pueblo Dijo Bendito O sea Las personas Aceptaron El desafío Y es esto Que proponemos A usted Que se encuentra Deprimido Desesperado Com su familia Destruída Cansado De sofrir O sea Vamos a ser La prueba Vamos a ver Quem es El verdadero Dios Solo hay una manera De comprobar Que lo que está Escrito En la Sagrada Escritura Es verdad Y la única Maneira Es haciendo La prueba De fe Probando La propia Palavra Dios mismo Dijo Probadme Ahora En esto Dios Nos invita A todos No Algunos Dios Está invitando A todos Se a católicos Evangélicos Evangelistas Budistas Incrédulos O ateu Dios 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 Lo devuelve Para nosotros Multiplicado Y transformado El altar Es el lugar Donde se Deja clara Nuestra confianza Y donde Dios Deja clara La palabra Dele O sea Su fidelidad En cumplir Con lo que Ele prometió El altar Es el punto De encuentro Entre la verdadera La fe Y el fuego Del poder De Dios Dios Mi amiga Y mi amigo Es tan grande Tan poderoso Tan maravilloso Ya que Ele se derra Desafiar Por su Criatura Y es esta La fe Inteligente Que nosotros Ensenhamos En todas Las iglesias Universal Porque Nosotros Cobramos De Dios Que aquello Que está Escrito En la sagrada Escritura La palabra De Dios Es de Tiene que Cumplirse Es de Tiene que Acontecer En la vida De los que Crem Y en la vida De los que Se entrega Quanto Mais difícil Mi amiga Y mi amigo Seia la situación En la que Usted está Viviendo Mas fuerte E mas impactante Será Su testemunio Esta es La hoguera Santa De Israel En el monte Carmelo La gran oportunidad Para usted Que está Cansado De sofrir Acerque-se A la iglesia Universal Mais cercana A su casa Y como Muitas personas Que aceptaron El desafío Foram al altar Sacrificaron Se entregaram Y hoy disfruta De una vida Completamente Transformada La próxima persona Puede ser usted Yo digo puede No porque dudamos Porque depende De usted Hacer uso De la fe Que haya dentro Suyo Y obedecer La palabra De Dios Y tomar la decisión De entregarse A Dios En el altar Por completo O O O O O O O Gracias por ver el video.